buenos días qué tal cómo han estado buenos días para todos buenos días y buenas tardes porque algunos están durmiendo porque no todos los países son iguales y ahorita es de noche al otro está amaneciendo y al otro es a mediodía aquí no están viendo siempre por el coplay así es nosotros vamos a seguir trabajando a ver qué vamos a hacer hoy dice que ahorita lo que vamos a hacer es una sorpresa que tenemos ahorita así que queremos ver si para todos amigos queremos trasplantar una matita y huerta no está bueno como lo cual la voy a mostrar su pegadita así es siempre pensando en el futuro para comer guineo porque para nuestras hijas y no me los como yo pero las hijas que los coman ellas cabal porque aquí está aquí estoy mostrando mire la matita que es tan bonita y está pegadita así está bien pegada ahorita voy a empezar a escarbarla está bueno porque como hay que escarbarla verdad sí está blandito como el dicho verdad como pan comido pero ahora se ve así verdad pero nadie sabe pero está duro vaya pues no hombre si no como le digo como así de que pega alguno así verdad el golpe aquí para que salga una raíz ay que rápido vaya no no dale fuerza si está bien pegada de ahí una aguilla le falta una aguilla eso va vaya mira como lo cual mostrándoles allí de todo está bien bonita así así está bien verdecita la matita ahí va con nosotros ya también ahí va con todo con el chuzo quizás hace algún hoyo y mire y no le puedo mandar un saludo a todos allí un saludo a todos los suscriptores que lo ven y denle su nombre mi nombre es María de Gabriel Cargamborosa ahí se presentó ya la hija más chiquita de Carmelo y mía por supuesto verdad ¿cuántos años va a ajustar? 10 ¿cuántos? el 2 de agosto ah el 2 de agosto ya está a mí se me olvidó como pueden ver ya la muchacha aquí ya va a cumplir 10 añitos y casi me deja la estatura ah no eso sí eso sí porque ya va bajando chaparrita pues así es aquí estamos al lado de un muro verdad ajá pues aquí vamos ahorita a sembrar una matehuerta allá con Lorena amarillita y nosotros verdad amarillo así es ajá porque no pueden meter las dos amarillas porque todos estamos caminando no cabal ajá despacio despacio no se asofoquen porque las cosas rápidas no son buenas no se asofoquen porque las cosas rápidas no son buenas porque ahí quien ya va a hacer cosas no puede la abia ya va a hacer un hoyo para sembrar vamos a ver para allá de la espacita pues así vamos y salimos de aquí vamos ahorita a sembrar la matehuerta y como lo cual así que vamos a pensar vamos a ponerla abajo ya se cansó dice va a descansar allá abajo un chaparrera pesa porque dice que ajá y mire hay que sembrar otras cositas también oíves ah esa matita ajá esta dice que vamos a sembrar y vamos a poner un poquito de tierra por ahí y vamos a sembrar porque esto si es bueno sembrar ah pues si son plantitas que uno puede tener de todo en la casa no así es hierbabuena higuapate alcapate de todo cualquier olor cualquier olor como lo cual vamos a traer yo también una erbitita que sembré ayer de o sea es que no me recuerdo que día va pero bien que veo la sembrada ajá esta sembrada ya se pegó ya se le olvidó así es todo se le olvidó y por donde vamos a sembrar el mate huerta dice que allá abajo lo vamos a sembrar yo como ando ha sido travesuguitas aquí sembradas cualquier chiquita anda pues eso lo van a ir traveseando ahí ajá porque venga y ahorita le puedo mostrar este es para los jocotes ajá dice que para todos los amigos que lo peguen mi amiga dice que no hay como sembrar este la ramita del gado de jocote tierra ajá para que vaya ingresando ese es que el mate dicen que ese que los jocotes son las más diferentes y cuando siembra una parra de jocotes ya la rama vieja es jocote chiquito ajá y mire todavía tiene jocotes perdidos ahí mire hasta el jocote mire también le han quedado ajá mire pues aquí les voy a mostrar el oro se los voy a mostrar a sembrar la mate huerta allá está el jocotillo ahí se ve el jocote ayer sembré esta aquí mire mire ahí la tengo sembradita mire ahí está vaya se siembra por motivos de que si quede esta aquí he pensado tirarla al jocote no se ve muy bien toquelo aquí está mire este es el jocote mire 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 pero como está así verdad porque como siempre se marchita en trasplante no así es pero como lo cual digo yo si me pega voy a poner otra aquí para hacer tirarla al jocote porque aquí venimos sembramos ponemos nosotros este aquí un palito a que se vaya para el jocote acá va ajá y ya se va haciendo la mata ajá y entonces venimos por aquí ya hacer el hoyo ajá pero voy a empezar el hoyo y usted va allí también y lo voy a hacer porque mire que blandito está ah pues sí ajá blandito blandito se ve que está está blandito pero si yo lo voy a hacer ajá y aquí lo vamos a hacer hondito y aquí lo vamos a hacer hondito con mate de que para que esto tiene bonita la mate huerta si para que se vea bien ajá y al mismo tiempo sirve para tener tierra ya cuando la mata se hace grande si que entonces tiene tierra bastante oh sí ajá ahí está una ajá ahí está una allá y ahí ya lleva hojita arriba le lleva una candela ajá esa también ajá esa lleva tiernita todos estamos aquí haciendo todos esos trabajitos nosotros ¿verdad? no pues si así es ajá porque si uno no hace esto si que nunca va a tener su mate huerta ajá y si que no hay como sembrar y cortar una su hojita no así ya no se anda comprando ya uno las cosecha uno las cosecha ajá ajá o porque habemos amigos verdad y amigos que tal vez no tienen donde ponerla ajá porque esto no es decir solo luego sembrarlo si aquí hay espacio donde poner matas de huerta ajá y entonces por eso ajá dice que aquí esta blandita mire venga 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 les vamos a mostrar a los amigos y amigos todo lo que ha sacado ahorita una araña la araña ajá pues bueno ahorita les vamos a mostrar esta es la araña famosa araña que me halla los caballos mire mire es peligrosa mire mire así se ve ajá esta es de la cancha y la negra es más peligrosa ajá pobrecita déjela que se vaya no esta no esta no se deja ir no pues no pues bueno la voy a dejar así que se vaya si ahí déjela porque pobrecita imagínese la vamos a echar aquí mire no no ahí va a buscar allá cuevita ahí va a buscar allá cuevita ahí va a buscar allá cuevita y déjela si ahí déjela pobrecita ahí quedó ajá va a carbar aquí mire si bien linda lo único que hay que tenerles cuidado pero ella se ve bien linda vamos a hacerse para allá Lorena a ver mire la mate huerta no ahí está siempre Lorena ah si hombre aquí contenta feliz 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 como una lombriz ah que contenta como siempre verdad ay pero no se te ve mucho no es que no puedo andar mucho chistada por qué ah porque no para que se vea que de veras si anda feliz ah no hombre contenta ah y usted como es contenta 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 ha entrado y usted suene si trabaja alegre una cabala así no anda con tristeza no hombre sólo felices ya le ha sembrado la arena Ah, le voy a otro poquito para que quede más onda, miro que está muy cachito. Le faltaba. Le faltaba todavía. Sí. Y aquí es a la onda, porque fíjense que no hay cachita, le cerrito asoma. No, eso sí. Ajá. Pero no se sabe. Porque fíjense que eso... Así viejo. Ajá. Porque esto si no hay que a lo bajito. Ya hay que cambiarlo así. Sí, ya lo vamos a saltar. Que quede hondito el hoyito. Ajá. Vamos a ver cómo lo tiene ahí ya. Y este no es un hoyo cuadrado, ¿verdad? No. Porque aquí... Como la cabeza de la matita es chiquita. Por otro lado será así. No, porque estas son piletas que uno hace. Así es. Ajá. Porque estos... Todos los amigos dicen piletas. Ajá, así es. Ajá. Pero ese no tiene talle de pileta, ¿verdad? No es que es un hoyito. Ajá. Ya con una mano y con una mano aterra. Quiero verlo. Ajá. Que te la tenga la avi. No, no. Es que la tierra no se echa. El contorno se echa. ¿Se baja? ¿Del hoyo se baja? Sí. Esa tierra no. Enséñele, enséñele usted. Con la tierra, el contorno es pegado. Ajá. Que no entendí, es otra cosa. Sí, sí. Como para que aprendan hay que enseñarles. Sí, por aquí. ¿Así? Sí. Ajá. Pero más o menos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Dele, dele cuando al chuzo. Dele. Dele el contorno, el contorno. El contorno. El contorno. Bueno, pues entonces ahí aca se están terminando ya de sembrar la mata de huerta. entonces ya terminamos entonces pues aquí estamos siempre en el go play nos vemos en un próximo